¡Hola chicos! Aquí les traigo el video que les había prometido y un video que me estaban pidiendo mucho y que estaban esperando muchísimo. De hecho, manifiestense con un pulgar arriba los que querían llevar este video. Ah, y también les quiero comentar que voy a subir una historia a mi Instagram haciendo una encuesta para que lejan de lo que quieren ver en mi próximo video. Aquí les dejo mi Instagram para que vayan a seguirme por ahí. Espero que se rían mucho hasta morir y sin más nada que decir, ¡comencemos con el video! Ahorita sí. Bueno hermano, estamos hablando, estamos aquí en la... ¿cómo se llama? Maizanta. Maizanta. Ya vamos a ir para la casa de Richard, al fin cumplimos el reto. Bueno, el reto no, la traición. No, ya estamos aquí los locos por el Maizanta, miren esto. Vamos para allá. Y aquí los muchachos locos porque estamos por el puente. Este es un videoblog para tu trabajo. Ajá. Voy a grabar para allá para abajo. Miren lo alto que es este. No, 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 no. Me da miedo Valentina. Chicos, bajen ahí a todos los locos que los estoy grabando. Hoy ya se cae. Pues de monos. Valentina, ¿todo bien? Ya va. Pues Valentina, te voy a romper la pierna. Sí. Vamos comenzando ya. Se me echó la pedia, mami. Si ando con los panas. ¿Dónde la pongo? Te voy a romper la pierna. Nando, hola Bueno, aquí estamos con la comida Vamos a comer Ahí Néstor está subiendo Bueno, cuando Néstor termine el servicio de comida Empezamos Me tomé hasta el jugo Bueno, Dios, gracias por haberle ido a esta comida Porque no creíamos que iba a salir bastante Lo multiplicaste para que todos comieran Para que todos comiéramos y de verdad te damos gracias Amén Buen provecho Buen provecho Bueno, vamos a comer Buen provecho 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 Gracias.